Cambio Radical y el Banco Nacional de Agua Potable y Energías Renovables, BANAER, han firmado un convenio que busca facilitar a sus candidatos y futuros alcaldes la solución inmediata para enfrentar eficazmente la problemática de suministro de agua potable, incluso en zonas de desastre. El Banco Nacional de Agua Potable y Energías Renovables es una organización privada sin ánimo de lucro que cuenta con expertos en la materia, además de poseer la tecnología para llevar agua a escuelas, veredas, municipios y comunidades aisladas. Tenemos la posibilidad de financiar los proyectos. Cambio Radical apoya esta iniciativa al considerarla una herramienta de vital importancia. Asesoría en campo, diseño de planes de emergencia y equipos, ayuda a la población vulnerable y la financiación de proyectos públicos y privados son algunas de las posibilidades que brinda el Banco Nacional de Agua Potable y Energías Renovables. Los planes básicos de emergencia consisten en 2.000 plantas purificadoras que equivalen a 8 millones de litros para beneficiar a 10.000 personas durante un año, evitando enfermedades tales como el cólera y la hepatitis. Banco Nacional de Agua Potable y Energías Renovables, BANAER. Consígnale a la vida. Cambio Radical, tomando partido.